Hola, gorda, un fuerte aplauso para esta diosa. Muchas gracias, muchas gracias. Ella es madre argentina, mujer, ya al ser mujer es un despedido, sí, Margarita. Ya es, claro, claro. Diputada de la Nación, ex candidata a presidente. A presidente, sí. Sos una mujer recontravaliente, yo te readmiro. Y encantada de estar acá con ustedes también. Y honesta, una mujer honesta, porque yo estoy un poco harta de la política, no sé cómo te animas a tanto. Te lo juro. Son muchos años también, te digo, son muchos años. Porque empezaste desde muy chiquitita, ¿no? Muy chica, terminé el colegio y quería ingresar en la política, fíjate la locura, ¿no? ¿No lo piensas ahora a la distancia? ¿Pero había alguien en tu familia? No, no, nadie me llevó, fue decisión mía, ahí solita me metí. Me gustaba, me gustaba leer historia y los procesos históricos y todo, y me sentía como que podía ser. Además, en la edad que uno termina el colegio siempre está lleno de ideales y de cosas. O sea, el problema son después las traiciones que los adultos hacemos a los ideales de jóvenes, ¿no? Pero cuando uno termina el colegio está siempre con esos sueños, la justicia social, y uno cree que puede ser la gran justiciera, ¿no? Bueno, vos seguís con esos sueños. Sí, bueno, por eso digo, creo que lo importante es que pese a los golpes y a los tiempos y la edad y los contextos, uno trate de seguir siendo leal a esos ideales que alguna vez tuvo, ¿no? Bueno, porque acá en este programa, que somos tres mujeres que estamos debutando esta semana para mí, es un placer tenerte acá. Y nos gusta también, aparte de conocer a la mujer Margarita Política, también conocer a la mujer, a la madre, a la esposa, porque a veces uno solamente ve esto, la mujer política tan fuerte, ¿cómo se...? Pero además hay una vida que también tenés muy intensa, ¿no? Las mujeres políticas somos muy iguales al resto de las mujeres, cosa que no pasa con los hombres políticos. Ah, mirá. Los hombres políticos son muy distintos, no hacen las mismas cosas que el resto. Las mujeres políticas tenemos las mismas preocupaciones que todas, chicas. Una reunión política, como ustedes van a su laburo y se preocupan que hay en la heladera, que los chicos tengan el uniforme, los cuadernos, la verdad, sumado a todas las sobreexigencias que las mujeres tenemos. El pelo tenido. Todas tal cual. ¿O te creen que yo hubiera venido acá si no voy a la peluquería antes? Son mamás de tres hijos varones. De tres hijos varones, ya son grandes. ¿Y los tres juegan al básquet? Sí, los tres juegan al básquet, sí. Yo tengo una pregunta. Uno vive en Madrid, ¿verdad? Sí, ahora los dos. Ahora dos. Dos. ¿Cómo haces para comunicarte con ellos? ¿Por medio de internet, de las redes sociales? Sí, ahora la tecnología te mantiene. Mi marido dice, a veces cuando le preguntan por el que está en España, y él dice, hablo más con ese que con los que están acá en realidad, ¿no? Es como que se acortan las distancias con todas las cosas que hay. Sí, además que la distancia, solo saber que está tan lejos hace que uno lo extrañe más, entonces le escribís más. Y bueno, ¿y qué estás haciendo? Y contanos un poco. Y el Skype y todas esas cosas. Y bueno, uno trata de estar comunicado, ¿no? ¿Te tuviste que amigar con la tecnología o ya sabías usar todas esas cosas? ¿O fue de golpe que, bueno, se fue y dijiste, bueno, tengo que aprender a usar todo porque yo quiero estar comunicada todo el tiempo? Y estoy, estuve, pero creo que la tecnología siempre nos gana. Vos te das cuenta que andás con un celular y cuando vos tenés uno, ya hay otro más nuevo que ese. Y te quedás afuera, sobre todo vos, ¿no? Sí, sí, sí. Que con tu trabajo te tenés que ayornar y los chicos. Claro, y los chicos, los chicos hoy, ellos desde chiquititos, los míos son grandes, pero los chicos chiquitos ya le enseñan a los adultos cómo manejar los aparatos tecnológicos. Eso es que hay... Bueno, tenemos tanto para preguntar. Sí, sí, sí. Podría llegar porque hay como un desperote de tránsito, están las calles cortadas, ¿no? Así que estábamos todos pendientes que vengan, Margarita. Margarita, vos te pasaron cosas fuertes en la vida que me parece que es como muy importante que se lo cuentes a la gorda que está en su casa, o al gordo también, pero digo, porque perdiste a tu mamá, se murió tu mamá con un accidente espantoso que hubo con... Sí, feo, claro. Que tú no tenías 28 años, ¿no? Sí, ya la edad no me acuerdo, pero sí, más o menos. Bueno, creo que es la data que me vino. Sí, sí, más o menos. Pero bueno, porque explotó una garrafa. Sí, claro. Yo vivía sola con mi mamá y mi mamá tuvo, bueno, un accidente así con una garrafa, se prendió fuego. Ella tenía, en ese momento se usaban esos de sabillé muy... De nylon. De nylon. Claro. Así que estuvo una semana internada en el Instituto del Quemado. Bueno, fue todo muy traumático, por supuesto. Pero ¿cómo pudiste traspasar eso, no? ¿Te cambió la mirada a la vida? Me da impresión que siempre a todos los momentos duros son, bueno, los que nos terminan fogueando para enfrentar la vida. Eso sirve porque a veces cuando uno escucha y uno conversa con amigas y se hacen drama de cosas que no lo son... Claro, por pavadas. Claro, y uno lo que termina es aprendiendo a decir cómo te podés quejar por esto, la verdad. Hay que sufrir y eso lo que hace es que uno aprenda, se endurece un poco más también, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver con el futuro, porque es un ejercicio que en lo particular yo hago y me parece también interesante a quienes nos están viendo, a las mujeres también, promover esto de... Porque acá estas tres desgeneradas que somos justamente queremos venir a romper con esas etiquetas que nos ponen las mujeres respecto a la edad o a las generaciones, porque no hay edad para hacer ciertas cosas. Y me gustaría preguntarte cómo te imaginás de acá cinco y de acá diez años. Tengo que reconocer que soy como bastante prejuiciosa con la edad. Me cuesta horrores contarla. ¿Sería? Sí, y la miento la mayoría de las veces. A él le sale el lado de la mujer, ¿no? Con decirte que a mis hijos les ha costado mucho saber efectivamente cuál es la edad que tengo. Ah, mirá. Y con mi hermana discutimos. Yo tengo una hermana con la que me llevo solo un año, pero públicamente yo digo vos sos mayor y ella dice no, sos vos mayor. Claro. Es que vivimos peleando. Entonces, tengo un poquito de ruido con lo de la edad, ¿no? De todos modos me encanta la propuesta de mirar hacia el futuro. A mi edad, lo que a mí me preguntan, y es una pregunta para mí brutal, no me gusta pese a que muchos lo ven con mucho cariño, sos abuela y para mí es mortal. Yo no me siento abuela, ¿podés creer? Los chicos no tienen novia, son divinos los tres, pero no tienen novia. Y yo me siento lejos eso, yo todavía no estoy para ser abuela, digo. Entonces, algunos cuando me piensan dicen, bueno, pero ya podés dentro de cinco años, dentro de diez, ser abuela. Y yo digo, la verdad es que todavía me veo como haciendo cosas por el país o por mí, la verdad, y no pensar en cuidar a los nietos. Por lindo que sé, todas las que son abuelas dicen, no, pero es un sentimiento maravilloso. Yo todavía tengo, me falta. ¿Y qué edad tienen tus chicos? ¿Se puede preguntar a los chicos? ¿Se puede preguntar? Sí, sí, sí. Tienen 23 y 26, tres años y en el medio uno de 24. Los niños tienen 28, yo también me dicen lo mismo, digo, pero déjalo que los chicos se diviertan. Claro, claro. El tema del reloj biológico que tenemos nosotros. Yo creo que les falta para ser abuela, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, yo tengo 22 y me falta un montón para que mis padres... No, de hecho, mira, te vamos a contar una influencia, el programa se iba a llamar Mía, que era madre, hija y abuela. Y bueno, y a Georgina, a la abuela no, porque ella no es abuela. No, cortarla, claro. Pero yo no tengo problema, pues yo digo, la edad, tengo 61 y no me importa nada, porque me sigo sintiendo siempre de 27 años. Siempre digo, pues te ves, te ves a esas arrugas de decir, ¿qué pasó? Tengo la misma de vos. Sí, claro. Pero estás divina, estás divina. Y vos también. Pero ¿te ves como presidente dentro de unos años? Y no, no sé, qué sé yo, ya no. Soy presidenta de mi partido y eso me encanta. La gente, sí, sí. Que lo creaste en el 2007. Sí, exacto. ¿Cómo fue la decisión de decir, bueno, creo mi propio partido? Y en realidad yo tengo una gran vocación política. Me gusta la política, me gustan los partidos. Y yo rompí con el radicalismo, que era el partido en el que yo había ingresado siendo muy chica cuando terminé el colegio, que les decía, yo quería ingresar a la política y ingresé al radicalismo. Y tenía más de 30 años de militancia fuerte, cotidiana en el radicalismo. Y bueno, y empecé como a tener distanciamientos, cuestionamientos, hasta que finalmente en ese momento decidí romper. Ya no, digamos que no me vinculaba tanto con el partido al que pertenecía. Yo había ocupado cargos muy importantes en el radicalismo, pero me parecía que era más leal conmigo misma si me separaba. Y fuimos muchos en realidad. Entonces sentimos toda la necesidad de, bueno, armar otra opción política. También creo que venimos, y nosotros, sobre todo en mi generación, ha sufrido mucho lo que ha sido la pérdida de legitimidad, de credibilidad de la política. Algo de lo que no nos hemos recuperado todavía. Y entonces siempre me pareció que hay que salir de ese corset del sistema bipartidista. El radicalismo y el peronismo son dos partidos que hicieron mucho por la Argentina. Pero creo que hoy es tiempo de mirar hacia el futuro, con un sistema político más moderno, más flexible, con más diversidad. Porque también fueron dos partidos que protagonizaron en esa disputa. Pero bueno, pero muy antartistas. Y entonces está el país muy dividido. Porque aparte nos escriben cosas en Twitter. Y si vos, si no, si sos K, si no sos K, si vos lo sos. Yo estoy cansada de eso, realmente. Quiero una cosa menos blanco-negro. Basta de esta grieta espantosa de decir... Y que en la realidad para mí la grieta la crearon los medios. Porque después lo que pasa en la realidad es otra cosa. ¿Y vos qué le dirías, por ejemplo, a los jóvenes o a las madres que nos están viendo? Porque tenemos un público de muchísimas mamás que tienen hijos de repente de 20 años. Que quieren meterse en la política. ¿Qué les interesa? Porque ahora hay una cosa que está... O sea, a mí me encanta, me apasiona también todo lo que tiene que ver con la política. Porque aparte tengo una historia que tiene que ver con la política de este país. Pero, ¿qué le dirías a los jóvenes? Métanse en política, militen. Sí, sin duda. Ah, qué bueno que digas eso. Sin duda, por supuesto. Yo reivindico la política, me gusta. Además, se puede hacer política bien. Respetando ideales, tratando de hacer cosas por la gente. Y sobre todo lo que vos decías que es mirando hacia el futuro. Yo siempre repito que la revolución cultural más importante que los argentinos deberíamos hacer es dejar de mirar para atrás y echarnos culpa de las cosas que nos pasan. Porque viste que vivimos siempre y esto nos pasa por esto y las herencias y todas esas cosas. Y yo creo que si todos hiciéramos la contribución de decir, bueno, ¿en qué puedo aportar? ¿Cómo puedo mirar una Argentina a la Argentina que quiero? ¿Qué país le quiero dejar yo a mis hijos dentro de 20 años? Y bueno, ¿y qué es lo que estoy dispuesta a hacer hoy para llegar a ser eso que quiero llegar a ser dentro de 20 años? Ahora, vos sabés que vos sos como una especie de bastión, porque sos intachable. Porque nadie puede decir nada de vos. Creo que no hay tantos políticos que la gente pueda estar tan orgullosa y decir, mirá Margarita, podrá la gente estar de acuerdo o no con vos, pero sos una persona... Yo en la reivindicación que hago de la política siempre digo, hay muchos hombres y mujeres políticos muy buenos. El tema es que a veces lo que nos cuesta es ser conocidos. Yo tengo a esta altura más de 40 años de militancia política y recién ahora soy un poco más conocida. La candidatura presidencial del año pasado, que yo tuve un mal resultado electoral, me dio sin embargo un buen resultado político, porque me dio trascendencia pública y eso me ha servido. Yo soy hoy más conocida de lo que era antes y tengo 40 años de militancia. Hay mucha buena gente y sin embargo no se la llega a conocer. Oye Margarita, ¿cuál fue el punto de inflexión? ¿Cuánto fue el momento bisagra que te hizo decidir a vos tomar este camino de la política? Porque vos decís de chiquita, ya en el colegio, era líder. Sí, estaba en el colegio, claro. Y se me juntaban dos cosas. Una es que a mí me gustaba leer la historia y me parecía que uno podía influir en la historia y escribir historia. Siempre lo he dicho desde joven que uno tiene que tratar que el tiempo de vida que nos toca, uno ser consciente que está escribiendo un pedacito de historia. Y bueno, a mí me movilizaba mucho eso. Y también yo ejercía dentro de lo que era mi grupo de amigos, de amigas, ejercía un liderazgo casi natural. Era la que me paraba en el frente de la clase y decía, bueno, y hoy vamos para allá y mañana hacemos esto. Y juntamos plata y pintamos tal cosa. Era como muy armadora de situaciones. Entonces, bueno, tenía que juntar las dos cosas. Y la política da, además, a esos ideales que uno tiene de joven, una posibilidad muy totalizadora. Porque el ideal de joven, viste, que algunos lo canalizan en una cooperadora escolar, el otro en un club de barrio, en una biblioteca. Y cada uno siente que es útil pudiendo cambiar la realidad en distintas cosas. La política te da una posibilidad muy integral de cambiar. ¿Y alguno de tus hijos milita? Digamos que los dos más chicos son los que tienen, digamos, alguna iniciativa, van al partido y demás. Ahora, no he logrado que ninguno lo haga como yo lo hice. Claro, era como muy fuerte. Y a mí me gustaría también preguntarte, la verdad es un placer tenerla porque escucharte hablar de eso. Quédate toda la semana. Muchas gracias. Me gustaría hacerte una pregunta que tiene que ver mucho con las mujeres. ¿Crees que el mundo de la política sigue siendo muy machista? Y si estamos lejos aún todavía de lograr por ley la igualdad en la cantidad de cargos, tanto en el Congreso, en diputados, en senadores. ¿Estamos lejos de lograr eso? Y todavía es muy machista. Es muy machista en la práctica. Las mujeres hemos logrado un avance. Yo creo que hay una evolución de la condición jurídica de las mujeres muy notable en democracia. De lo que han sido el reconocimiento de nuestros derechos, las convenciones internacionales, el divorcio, la patria potestad compartida, una cantidad de cosas nos permiten decir, bueno, hoy tenemos una condición jurídica mejor que antes. Sin embargo, la desigualdad real en cuanto al ejercicio real y operativo de nuestros derechos nos sigue poniendo en una situación de desigualdad. Un avance muy importante fue la ley del cupo, de las cuotas, digamos, en la conformación de las listas. Lo cierto es que no habría mujeres en el Congreso si no hubiera una ley que dijera que es obligatorio que haya el 30. Sin embargo, fíjate que ese 30%, que inicialmente era un piso, porque se decía no puede haber menos del 30%, terminó siendo un techo. Porque las listas solo ponen el 30, cuando en realidad la ley dice por lo menos el 30. Entonces estamos trabajando, yo de hecho tengo los proyectos presentados para ir al 50. ¿Por qué vaso? Tienen que ser el 30, no es la parte de las mujeres. Cuando vemos a las mujeres políticas, queremos más mujeres políticas en la política. Exactamente, porque además las mujeres han logrado torcer en gran medida la agenda política y la agenda legislativa. Incorporan otra mirada. Yo no soy feminista emancipadora de los varones. Sigo pensando... No, los varones son muy útiles. Exacto. Pero tener una mirada de sensibilidad que tenemos las mujeres con respecto a un montón de cosas cotidianas que nos preocupan. Es una mirada que debe ser conjunta con la del varón, no se trata de que haya solamente mujeres en la política. Tienen que estar las mujeres y los varones, por supuesto. Y siempre de lo que se trata es de que exista un contrato social entre mujeres y varones, porque la lucha por la igualdad es una lucha que beneficia a las mujeres y también a los varones. Bueno, yo recientemente es una pregunta, pero te dije, si te ves como presidente, dijiste que no. ¿Por qué? Y, qué sé yo, tengo que ser sincera hoy, y bueno, hago esta confesión con ustedes, a mí el resultado electoral del año pasado me choqueó bastante. Te bajoneó. Me cacheteó bastante, sí. Me ha costado recuperar. Sí, yo pensé que ibas a ganar más. Sí, claro. Más, más. Exactamente. También hay que poder entender, y uno tiene que, digamos, tener esa capacidad de entender un contexto, razones, motivaciones, fue una elección muy polarizada, donde evidentemente, y yo lo dije, no lo digo en desmedro, los otros candidatos tampoco, pero mucha gente votaba más por lo negativo que por lo positivo. Entonces votaban a Macri y no enamorados de Macri, para que no ganara el otro. Pero siempre pasó eso acá en la Argentina. Y otros votaban a Scioli, no porque les encantara Scioli, sino por el miedo a Macri. Entonces terminamos encerrados en eso, y bueno, ese es un contexto que uno tiene que entender. Pero ahora tenés mucha más prensa a raíz de todo esto y del tema de las elecciones. ¿No sería bueno volverte a postular? Bueno, veremos. Falta cuatro años. Falta cuatro años, claro. Yo te quiero hacer una pregunta personal. Dentro de poco se va a votar esta ley de antidespidos. ¿Cómo va a votar tu bloque? Nosotros vamos a votar a favor de la ley antidespidos. Sobre todo, un poco porque uno tiene que tratar de no mirar las cosas aisladamente. Yo escucho mucho a los funcionarios del gobierno que dicen, es un momento en que hay que hacer esfuerzos. Y sí, es cierto que es un momento difícil y hay que hacer esfuerzos. Por lo tanto digo, el esfuerzo más importante lo tiene que hacer el empleador y no el empleado. Entonces si alguien tiene que soportar un poquito para que ningún trabajador quede en la calle, bueno, son los sectores que hoy están en mejores condiciones. ¿Y qué mujeres admiras, Margarita? A ver, muchas, digamos, dentro de lo que es la Argentina, las mujeres que impulsaron en su momento todas estas leyes que yo decía recién, Margarita Malarro, María Teresa Morini, Florentina Gómez Miranda, fueron las mujeres que llevaron en el Congreso la ley de cupo, la ley de divorcio, la igualdad en la patria potestad. Ah, me parece que esas han sido mujeres admirables y tal vez no tan conocidas, que han tenido que pelear en su partido muchísimo en realidad para poder avanzar con estas leyes y en un parlamento donde en ese momento no había mujeres, ¿no? Así que me parece que eso es por supuesto muy meritorio. Y con mujeres de otros bloques también, obviamente, estás en contacto y en comunicación y charlas mucho. Porque yo tengo un especial aprecio por Cristina Álvarez Rodríguez, que también es diputada nacional. Ah, sí, me llevo muy bien con Cristina. Y que trata muchos temas que tienen que ver con la mujer y con la igualdad de la mujer. En el Congreso la verdad es que hay menos conflicto del que afuera se ve. A veces la gente nos dice, no, parece que no pueden hablar ustedes. Bueno, no, miren, yo por lo menos hablo con todos, tengo buenas relaciones con todos. Eso no significa ni coincidir en todas las cosas ni no pelearse. Pero una cosa es pelearse en el debate, la confrontación de ideas siempre es sana. Bueno, sí, claro, hay momentos álgidos donde uno... Claro, y el debate es lindísimo y no hay que tenerle miedo al debate ni a pelearse. Ahora, eso no quita que uno deba perder el sentido, digamos, sobre todo del respeto a la diversidad. A mí realmente me afecta, y es una de las críticas que yo tengo al tiempo político que ha terminado, que es esa cosa de descalificación del que piensa distinto. Yo siento siempre que uno tiene que pensar que se enriquece con el que piensa de otra manera. Pero, por supuesto, hemos vivido una dictadura tan terrible donde uno tenía miedo de hablar, que me parece que poder hablar... Sí, que solo por pensar distinto te mataban directamente. Pero claro, por tener un libro. ¿Ese? ¿Entendés? Me parece que ahora, que estamos en democracia, poder hablar y poder disentir... La diversidad nos enriquece, y si hay algo donde uno no debe ir es al pensamiento único. A todos nos hace mejores que haya otros que piensen distinto. Y Margarita, si vos pudieras volver el tiempo atrás, todos en la vida, y todas las mujeres, los seres humanos cometemos errores, o por inexperiencia, o porque nos equivocamos, o porque tuvimos mala suerte. Si pudieras volver el tiempo atrás y pensaras en algo puntual que pudieras hacer distinto, o de otra forma, ¿qué elegirías, qué dirías que se te viene a la mente? Y la verdad es que no significa no haber cometido errores, pero de las decisiones tomadas en mi vida, como ha sido la carrera política, la carrera que estudié, ser madre cuando fui... Bueno, la verdad es que son cosas de las que no tengo para arrepentirme. Siempre hay cosas puntuales, bueno, de las que uno debe sobre todo corregir en lo pequeño. Pero me siento cómoda con mi propia historia, ¿no? Margarita, vos tuviste... Ay, perdón. Margarita, Margarita. Exprimí. Sí, habla, mi amor, habla. Yo me quiero meter en tu casa, porque, bueno, recién nos contabas que era como la que llevaba la batuta en el colegio. En tu casa, ¿vos sos la que lidera? A ver. ¿Cómo es estar rodeada de hombres? Sí, eso es divino, estar rodeada de hombres. En mis casas es al revés, por ejemplo, ¿entendés? Somos todas mujeres y mi papá, bueno, acá es lo contrario. ¿Cómo es eso? Y además nosotros somos, yo soy como bastante pegajosa con los chicos, me encanta tenerlos en UPA, son grandes, muy franeleras con los chicos, la cosa es así los varones y ellos tienen como más distancia con su papá, entonces yo a veces ellos hablan cosas conmigo, pero vos hablaste con tu papá, el más chico que conté recién se fue hace menos de una semana a España también. ¿Y cómo viviste eso? Yo no estaba acá y me lo comunica por el WhatsApp, me quiero ir y yo estaba llegando de viaje el sábado y él me dice, no, el sábado me voy, digo, pero vos no hablaste con tu papá, no, me lo contaba a mí y no al padre, viste, y yo tengo con ellos una relación muy muy fuerte en la franela, en el contacto físico, pero también en la comunicación, viste, de que ellos me cuentan y qué cosa hacen y qué cosa piensan y yo trato de conversar bastante con ellos, es muy lindo hacerlo. ¿Tenés tiempo así de charla de directa o WhatsApp? No, pero trato de tenerla, ahora tengo esto de que hay dos que se me fueron, uno ya tiene más tiempo, así que... Es horrible que vivan lejos. Sí, pero digamos, cuando uno ve que les va bien, el mayor, que es el que está jugando al básquet en España, ese ya se fue, mirá, cuento una anécdota porque fue muy simpática, tenía 20 años Nicolás y estaba de novio y entonces viene y me dice, mamá, tengo que hablar con vos a los 20. Bueno, Florencia y yo, era la novia que él tenía en ese momento, nos queremos ir a vivir solos, papá me dejará... No es un tierno, la decisión de irse a vivir solo, era la decisión de independizarse porque él ya tenía su propio ingreso, pero papá me dejará... Es un tierno, no me digas que no, ¿no? Ahora, cuando vos te dicen eso, ¿no? Porque yo, mamá, Florencia y yo te tenemos que decir algo. En ese instante, vos no pensás, ¿la dejó embarazada? Yo soy muy dramática. Te lo juro por Dios, ¿qué pasó? Bueno, tampoco sería un drama que hubiera sido así. Yo tenía 20 años, dije, ay, estoy embarazada. Viste que... A mí me pasó lo que Tomás me dijo, mamá, te tengo que decir algo. Dije, ay, estoy embarazada. Viste, dijo lo primero, claro. Y escúchame, Margarita, ¿y vos ves todos los partidos, por ejemplo, de tu hijo cuando juega al básquet? De los tres, además. Ah, de los tres. Tras de repartirme. Te los mandan por un link. Desde chiquito nosotros llegaba el lunes y decíamos, llegamos con sobredosis de básquet. Porque los dos, los tres, jugaban en sus categorías y en otra. Entonces, a veces, por fin de semana, eran seis partidos en un fin de semana. Empezamos viernes a la noche, era sábado a la mañana, a la tarde tres partidos, domingo a la noche de nuevo. Era terrible. Bueno, porque acá, lo vas a ver de nuevo, tenemos una sorpresita para vos. Vamos a ver un take de un partido. A verlo. ¿Cómo termina? ¿Encestó o no encestó? Y debe haber encestado. ¿Encestó o no encestó? ¿Pero lo estamos viendo o no lo estamos viendo? ¿Eh? ¿Ahí viene? Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Con qué camiseta juega? Ahora con la 10. Siempre tuvo la 7. Cuando jugaba en la Argentina, siempre la 7. Pero llegó a España y la 7 estaba ocupada. Entonces, ahora tiene la 10. Margarita, vos trabajás todo el día, llegás a tu casa. ¿En tu casa se sigue hablando de política? O, por ejemplo, un tema que hablan mucho es sobre básquet. Sobre básquet. Hay una nota que le hicieron una vez a uno de los chicos y el título del diario decía en casa se habla más de básquet que de política. Y es realmente así, ¿no? Y además es como si yo quisiera, cuando están ellos, poner un programa de televisión de política. Pierdo 4 a 1. ¿Te imaginas? En mi casa todo el día es deporte en la televisión. ¿Vasquet o otro? Todo es deporte, todo es deporte. ¿Y a vos también te gusta el deporte? Me encanta, sí. Me gusta, me gusta que ellos sean deportistas. Siempre como muchas madres tuve ese sueño de tener el hijo abanderado en la escuela. Y fue una gran frustración. Los tres eran bastante malos en la escuela. Se llevaban todas las materias. Bueno, qué suerte. Los míos eran horribles también. Un desastre. Entonces lo que me pasa ahora es que cuando este, que es el más grande ahora, viene dentro de un mes y él integra la selección nacional de básquet. Entonces cuando yo voy a los partidos y se ponen la camiseta argentina y cantan el himno, yo me siento como si estuviera en la escuela con el abanderado. Claro, claro que sí. Y además de todo lo que haces, tenés un hobby que es fantástico, que es el pintar. ¿Te gusta dibujar, pintar? Sí, dibujar y pintar. Me encanta. Tengo poco tiempo. Pero es como una descarga espiritual, ¿no? Porque yo sí agarro los lápices, a veces lo hago con lápices. ¿Qué haces? A veces hago con lápices sombras, digamos, y hago dibujos. Y otras veces hago pinturas con acrílicos. Siempre el momento en el que hago eso es un momento donde uno se sustrae de todo lo que hay alrededor. Como un momento de meditación, ¿no? Claro, entonces estás pensando que no se te corra, que color combina. Y estás preocupado por los que estás ahí pintando o escribiendo. ¿Y cuáles son tus pintores así elegidos? Tus artistas plásticos. Yo soy muy admiradora de Frida Kahlo. No, pero ojo, más que como pintora, a mí me fascina su mujer su historia. Y me encanta ella porque me parece hermosa. Entonces yo tengo en casa cantidades de cuadros que pinto de ella. Pero no cuadros de ella, sino la pinto a ella, sacada de fotografías que yo he ido juntando porque tengo cantidades. Y entonces tengo varios cuadros en las que la dibujo o la pinto a ella. Y vos te pasó una cosa también, jovencita. De Diego Rivera, también. Ah, el marido, claro, claro. Sí, sí, sí. De Diego, sí, su pintura, sus murales, ¿viste? Pero vos también te pasó una cosa, como, bueno, a Frida Kahlo, fue terrible. Todavía terrible, sí, sí. Pero vos también tuviste una enfermedad. Tuve una parálisis, una enfermedad con una parálisis. Esto presta atención, gorda, porque a lo mejor vos no sabías. Y Margarita es un ejemplo en miles de disciplinas, pero en esto también. Vos sabés que con el tema de la enfermedad, es una enfermedad muy rara, la que yo tuve. Se llama síndrome de Guillain-Barré, y es una enfermedad que te paraliza todo el cuerpo. Tiene riesgo de muerte, porque si la parálisis te toma los pulmones, quedas ahí. Y entonces a mí me pasó después de mi enfermedad, que fue en el año 84. Cada vez que conozco que alguna persona tiene esa enfermedad, yo llamo a la familia. Y hubo un caso muy conocido de un chico que estaba de luna de miel en Tanzania. Y a mí la historia de él fue tan impactante, porque estar tan lejos, porque yo la tuve acá, estaba en mi casa. Pero él estaba en un lugar tan, tan lejos, la verdad, que a mí me conmocionó mucho su historia de luna de miel, en una distancia. Entonces yo en ese momento llamé a la mamá, porque me parece siempre que uno tiene que transmitirle esa esperanza. Yo digo, la verdad, después de una situación tan traumática, y bueno, yo salí y estoy bien. Me quedaron, viste, mis problemas de ojitos y de la boca. Pero no se nota para nada, por eso, ¿qué problemas tiene que hacer de los ojitos? Y yo cierro mucho los ojitos y tuerzo la boca, cuando me río. Yo me estañeo todo el tiempo. No sé, por ahí tuve un síndrome de interés. No, no, pero en mi caso es bien la secuela de la enfermedad. El que me conoció antes sabe que mis facciones son distintas. ¿Y eso, la causa cuál es? ¿Puede ser que puede haber sido después de lo de tu mamá? Y eso dicen algunos que uno, bueno, cuando tiene las defensas bajas, la verdad es que nunca supe cuál era realmente el origen de la enfermedad. En mi caso yo lo tuve justo un mes después de lo de mi mamá, pero también había viajado al Paraguay, algunos dicen, por ahí te agarraste algo, así que, bueno, no sé. ¿Sabes qué? Tenemos una sorpresa, obvio, una sorpresa linda, linda, una sorpresa para mostrarte. ¿Lo tenemos? Por favor, dile. Mamita, bueno, te quería mandar un saludo muy grande y quería, bueno, agradecerte por cómo me seguís en mi vida, en todo lo que elijo desde el primer día. Como lo hacías en el Deportivo Morón, siguiéndome en el buffet del club, y ahora me seguís un poquito más lejos hasta Madrid. Te mando un beso grande desde acá y te quiero mucho más. ¡Nadie, gracias! Muchas gracias, muchas gracias. ¿A ver cuánto hace que no lo ves? Lo vi en enero, en enero. Ay, Dios mío, cómo se extrañan los hijos. Sí, se extraña, claro que sí. Y Margarita, un día tuyo, ¿a qué hora te despertás? Más temprano de lo que quisiera. Y no contando a veces cuando las radios se empiezan tempranito y eso. Pero las radios, terrible, pero tenés que estar lúcida a las seis menos cuarto. Pero aún no atendiendo las radios, me hago cargo de esas cosas también de madre sobreprotectora, imbancable, mi marido se enoja, que es despertar al otro que tiene que ir a trabajar. Entonces, siete y cuarto, como mucho, si no fue antes por otra cosa, siete y cuarto en punto, está el despertador, me despierto y empiezo con el otro. Vamos, Federico, Federico. ¿Y tenés toda la agenda ya pautada en el día o en el día también suceden cosas que vos tenés que improvisar e ir de acá? Sí, a veces hay que improvisar, pero bueno, más o menos ya es ahora, me levanto y empiezo con las cosas y salgo de mi casa en esta semana, he salido casi todos los días a las ocho, ocho y media. Mi marido se enoja porque hay días que vuelvo a las doce, uno. Y dice, no, puede ser que tengas una jornada de trabajo de quince horas. Y tenés tiempo, vos que tenés, ¿cuánto hace que estás con tu marido? ¿Este es el marido de toda la vida? Sí, es el padre. Es el padre de los tres chicos. ¿Cuánto hace que estás con él? Y llevo treinta y un años de casada. ¡Qué genial! ¿Y de novios cuánto? Sí. Y fue bastante irregular lo del noviazgo, ¿sí? Nunca fue un noviazgo... Bueno, por suerte, uno fue conociendo gente en el medio, ¿no? Claro, claro. Bueno, pero treinta y un años es un montón. Treinta y un años es un montón. Esperen que le quiero preguntar una cosita. Y ya te dijo todo, todo. Pero digo, ¿tenés tiempo para dormir cucharita, ronque, ruedarme en otra habitación? ¿Qué haces? Te diría casi promedio diario. ¿Promedio diario qué, Margarita? Con mi cucharita, claro. No, me estoy volviendo loca. Mirá, no, pero es que yo te digo, si no, vos sabés que no se puede sostener todo lo que uno hace, si no tenés eso, que te dan la descarga espiritual y... ¡Ah, la... no, 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 no! Mirá qué gauchita. Bravo, Margarita. Margarita. No, me votá. Un acción para Juan también. No, 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 no. No tiene un primo, un primo soltero y uno... Es porque te cuento, porque... Es inmediato, ¿viste? A la compañera Georgina la tenemos soltera. Yo le dije viuda. Yo le pongo un programa para Twitter que sea un chongo para Géon. No, 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 que me parece una desesperada. Un chobanoto o algo. Claro, nos ponemos en campana. ¿Cómo vamos a hacer producción? ¿Tenemos un primo de Juan que esté viudo por ahí? ¿Qué le querías preguntar vos? Yo tenía una pregunta guardada que estaba intentando meter la boca ahí. No podía. Quería saber si cuando tenías mi edad, cuando eras adolescente, si tenías algún ídolo político. Y sí, porque fue Alfonsín en realidad. Yo hice con Alfonsín y además digo que es la persona que condicionó toda mi historia política. Más allá de que a mí me gustaba, como dije antes, la historia. Había leído de muchos referentes políticos. Bueno, lo cierto es que para mí fue el que me marcó, creo que como a gran parte de mi generación. El padre de la democracia. Sí, claro, obviamente. Pero yo empecé atrás de Alfonsín antes, digamos. Mi militancia política es previa, así que lo empecé a seguir a él como un gran referente durante toda la época de la dictadura. También, ¿no? Creo que es el que decididamente marcó mi vocación política, ¿no? Claro, claro. Margarita, te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotras. Margarita, que nos gusta conversar. Estamos tan contentos. A la mujer, más allá también de la mujer política. Porque es muy importante también contarle a la gente que nos está viendo que aparte los políticos y sobre todo las mujeres políticas que nos interesa mostrar acá, tienen una vida, tienen sentimientos, sensaciones y la verdad que... Que somos muy iguales al resto de las mujeres. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias. Mientras nosotros nos quedamos con Margarita, vos presentá, seguí trabajando, nena, dale. Yo voy a seguir trabajando.